Como un cuchillo y una mantequilla Esto hacía mi vida cuando me moría Como la luna, como la rítmica Y así te fuiste entre mis cumplidas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo traigo así Que en el vecino estaba Que fueras para mí Y nadie lo gozaba A que yo fuera tan feliz Que ero rubido, se ha piado de mí Que ero rubido, se ha piado de mí Como la lluvia en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Haciéndose el amor Amor de vuelo Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y así me fuiste despertando Y nadie lo buscaba Y nadie lo traigo así Que en el vecino estaba Que fueras para mí Y nadie lo gozaba A que yo fuera tan feliz Que ero rubido, se ha piado de mí Y nadie lo gozaba A que yo fuera tan feliz Que ero rubido, se ha piado de mí Se ha piado de mí Y nadie lo gozaba No hay nadie Y nadie lo gozaba Gracias.